...y tu condenado, todo por tu amor al morir en el madrero, porque lo diste todo por mí. Inmenso amor, por mí de ti, tú mi rey moriste por mí, inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste Señor por mí a la cruz, y estoy aquí, por ti Jesús. Cristo, tú eres mi rey. 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 Inmenso amor, por mí de ti, mi rey moriste por mí, inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste Señor por mí a la cruz, inmenso amor, por mí, por mí de ti. Cristo, tú eres mi rey, inmenso amor, sé que es verdad. Fuiste Señor por mí a la cruz, y estoy aquí, por ti Jesús. Amén, amén, gloria a Dios hermanos, porque estamos reunidos el día de hoy en este servicio de adoración al Señor. Señor, es momento de que pongamos nuestras peticiones, nuestras cargas en las manos del Señor. Les invito que sobre todo oremos por el pastor Gilberto Gutiérrez, mi papá. Él no está el día de hoy, espero que nadie se decepcione y se vaya. Pero mis padres están en Chicago, allá en Estados Unidos, la ciudad de Al Capone, a ver si no se consiguen algo por ahí. Fueron a predicar a una iglesia, una iglesia muy importante en Estados Unidos, de las más grandes que hay en Estados Unidos, se llama Willow Creek. Y esta iglesia tiene una versión hispana, se llama Casa de Luz, ahí es donde está el hermano Fabián Garza. El hermano Fabián Garza y la hermana de Lil, Violín y el actor. Ellos están ahí, entonces mis papás están con ellos, tuvieron a su hija los hermanos, entonces fueron a predicar, a conocerla, a bendecirla y esas cosas. Oremos por él, yo sé que lo extrañan, yo lo extraño más, no he comido en tres días, pero gracias a Dios porque me dejó muchos toppers con comida. Y gracias a Dios porque están allá, que Dios los bendiga, que Dios les cumpla el propósito por el cual Dios les trajo, les llevó a ese viaje. Y oremos por todos hermanos, si hay alguien con necesidades en este momento, les invito a que vayamos al Señor. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, si hay alguien que tenga alguna carga, alguna necesidad, que poner en las manos del Señor, le invito a que se ponga de pie. Y que las presentemos delante del Señor, no tienen que decir ni nada, simplemente póngase de pie alguna necesidad, alguna petición que tengamos con el Señor. Y alguien que esté cercano, se le acerca y le extiende una mano de ayuda y llora por allá. Si hay alguien que tenga alguna necesidad, no dejemos a nadie solo hermanos, que todos los que están de pie, que tengan a alguien que ore por ellos. Si usted tiene alguna necesidad que quiera presentar delante del Señor, es una de las razones por las que estamos en este lugar. Venimos delante del Señor para expresar de nuestras peticiones. Entonces vamos a orar mientras cantamos tal como soy. Yo les invito a que nos pongamos delante del Señor. No dejen a nadie solo, si hay alguien ahí que está solo, extendamos un abrazo, una mano de ayuda y oremos al Señor. Les invito a que ahí en nuestros lugares, los demás, cantemos esta alabanza. Pensemos que estamos en la presencia del Señor, que queremos poner nuestras vidas en sus manos. Oren entre ustedes los que están ahí en grupo, si acaban o algo pueden sentarse y seguimos con el culto. Cantemos al Señor. Aceptanme como un fe de amor, como un sacrificio agradable en todo. Grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar más que el corazón Me rindos a enseñarte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción Me rindo solo a ti, tómame Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume Grato perfume, yo quiero ser Señor Amén Así es Señor, recibenos Señor experimentar tu voluntad y propósito Aún en medio de nuestras dificultades En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor Yo pongo a todos mis hermanos Con necesidad en tus manos Amén Amén Buenos días hermanos Los invito a que se pongan en pie Para que cantemos juntos Esta canción se llama Vamos a cantar Y una parte Cielo y tierra te adoran Y podríamos decir que la creación entera Alaba al Señor Porque así Dios los creó Entonces los invito a que cantemos este canto Uniéndonos a esa alabanza Y diciéndole Porque tú eres Señor Quien nos liberta Eres la luz que nos guía Y por eso te alabamos Señor Y queremos unirnos a la creación entera Para alabarte Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Eres quien nos liberta Eres la luz que guía Como un fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar tu nombre Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vivimos hoy Vivimos hoy Vivimos hoy Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Te alegres porque Te alegres porque Escuchas cuando Cantamos Para exaltar tu nombre Amén Amén El siguiente canto se llama Día Feliz Y Primera de Corintios 15 54 dice Después de que el Señor Realizó el sacrificio En la cruz Dice ¿Se olvida es la muerte En victoria? ¿Dónde está Oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro Tu victoria? Gracias al sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Entonces podemos Hoy tener un día feliz Hoy y muchos más Y por la eternidad Así que les invito A que cantemos Este canto Alegres Porque Él hizo Este sacrificio Por nosotros La más grande La más grande No rescató La muerte Derroto Grita en lo que Cristo vive hoy Hacia la cruz Y la tumba Y de eterna Tu ganas De Dios Grita en lo que Cristo vive hoy Mi mejor Mi mejor Mi mejor Mi mejor Mi feliz Mi feliz Mi feliz Mi jamás De mi mandador Mi feliz Mi feliz Mi feliz Jamás seré igual Por siempre Mi amor Mi amor Cuando esté en ese lugar Y me al fin De cara Frente a ti Tú yo soy Mío Eres Jesús No sepas Allí habrá El dolor Con fin Terminará Celebrar Que Cristo Vive hoy Vive hoy Mi amor Te feliz Te feliz Te feliz Te amas Te me mandará Te feliz Te feliz Tu alma Seré igual Te feliz Te feliz Te amas Te mi mandará Te feliz Te feliz Te jamás Seré igual Por siempre me cambió Oh, qué glorioso día Qué gloriosa manera En que me salvaste Oh, qué glorioso día Qué glorioso nombre Jesús Oh, qué glorioso día Qué gloriosa manera En que me salvaste Oh, qué glorioso día En que me salvaste Jesús Oh, de feliz, de feliz Lavaste mi alma Oh, de feliz, de feliz Jamás seré igual Oh, de feliz, de feliz Jamás de mí no acabó Oh, de feliz, de feliz Jamás seré igual Por siempre me cambió Por siempre me cambió Amén, hermano El siguiente canto es Ahora vivo para ti Y el Salmo 139.7 dice Jamás podría escaparme De tu espíritu Jamás podría huir De tu presencia Y luego podríamos decir Nosotros como dice este canto Mi Jesús, ¿a dónde iré? Si tú no estás, nada soy Cantemos juntos, hermano Nadie puede igualar Lo que hiciste tú por mí Has cambiado mi dolor Por tu amor Por tu amor Me has dado libertad Mi de eterna y mucho más Más de lo que pueda imaginar Jesús, ¿a dónde iré? Si no estás Nada soy nuestro amor Ven con Cristo Siempre te amaré Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo, mi Jesús Más de lo que puede igualar Lo que hiciste tú por mí Has cambiado mi dolor Por tu amor Me has dado libertad Me has dado libertad Y de eterna y mucho más Más de lo que pueda imaginar Jesús, ¿a dónde iré? Si no estás Nada soy nuestro amor Te conmigo, mi Jesús Te conmigo, siempre te amaré Ahora vivo para ti Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo, mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús ¿A dónde iré? Si no estás Nada soy nuestro amor Me conquistó Siempre te conmigo, siempre te amaré Ahora vivo para ti Amén Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo Ahora vivo para ti Eres todo lo que quiero Ya no sé estar sin ti Quédate conmigo, mi Jesús Y por último, hermanos, vamos a cantar Tengo sed ¿Y qué es tener sed, hermanos? Tener necesidad de un líquido vital que nos da vida Entonces este canto dice Tengo sed de mi Dios Es lo mismo que tener esa sed de agua La que tenemos nosotros como cristianos En cualquier momento, en los buenos y en los malos Decimos que tenemos sed de nuestro Dios Y entonces le invito a cantar este canto Así como usted venga Diciéndole al Señor Aquí estoy, Señor Tengo sed de ti Así como vengo Te necesito Tengo sed Tengo sed Tengo sed De mi Dios De mi Dios Tengo sed Tengo sed Tengo sed De adorar De adorar Tengo sed 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 Tengo ser, tengo ser de adorar, tengo ser, tengo ser de mi Dios, tengo ser, tengo ser de adorar. Te doy mi corazón, me ramo lo que soy, solo quiero adorar. Te doy mi corazón, me ramo lo que soy, solo quiero adorar. Tengo ser, tengo ser de mi Dios, tengo ser de adorar. Tengo ser, tengo ser de mi Dios, tengo ser de adorar. Te doy mi corazón, me ramo lo que soy, solo quiero adorar. Te doy mi corazón, me ramo lo que soy, solo quiero adorar. Te doy mi corazón, me ramo lo que soy, solo quiero adorar. Te doy mi corazón, me ramo lo que soy, solo quiero adorar. Te doy mi corazón, me ramo lo que soy, solo quiero adorar. Te doy mi corazón, me ramo lo que soy, solo quiero adorar. Y oremos, hermanos, también para que el Señor nos bendiga con nuevas instalaciones. Tenemos necesidad de tener un lugar más grande, un lugar amplio, donde podamos seguir dedicando el Evangelio, un lugar donde podamos hacer estrategia como discípulos de Cristo y afectar al mundo con el Evangelio. Así que le invito para que oremos. Señor, gracias te damos en esta hora y queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas con instalaciones más grandes, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hagas buenos mayores, Señor, de todo lo que tú nos das. Asimismo, queremos pedirte que bendigas a nuestros misioneros Jonás y Rahab, que bendigas cada una de las estrategias, Señor, que se están siguiendo para poder sostenerlos allá en Oriente. Bendice, Señor, a los contactos que ellos tienen. Señor, dale salud. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque estamos reunidos acá. Es una bendición estar juntos, ¿verdad que sí? Estamos muy contentos todos porque el Señor está entre nosotros. No sé si el pastor nos está viendo, yo creo que no, anda predicando algo, pero no está acá. Como ya les digo, anda allá en Chicago, Illinois, y pues igualmente vamos a tener este servicio de adoración, porque lo importante acá es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero antes de eso, queremos dar la bienvenida. Tengo un problema aquí con la luz, hermano, me está dando en la mera cara y no sé si me estoy muriendo, ya me morí o me quiero morir, pero sí, sí molesta. ¿Será que si me muevo? No, no se resuelve nada, pero bueno, ándale, así rojita, por lo menos ya sé a dónde me voy, ¿verdad? Queremos darles la bienvenida a todos los que no son de esta iglesia, ya sea que son visitantes porque alguien los invitó, vienen de fuera, no sé, a lo mejor vienen de otra iglesia, son familiares, parientes, yo que sé, vienen de otra congregación, de otra ciudad, de otro país, de otra galaxia, de otra dimensión, de donde sea que vengan, queremos darles la bienvenida y que se sientan como en casa. Si hay alguien así que es visitante, le invito a que se ponga de pie para que podamos reconocerle, abrazarle, darle una sonrisa, un apretón de manos. ¿Hay alguien que sea visitante? ¿Alguien que traiga algún visitante que nos los presente? Sí, voy a quitar esto, de este lado no tenemos nadie. Y aquí en medio sí, perdón. ¿Cuál es su nombre, hermana? Graciela, bienvenida, ¿a dónde nos visita? De Monte Oreva, aquí en la Ciudad de México. Bienvenida, que Dios le bendiga mucho. Los que están ahí al lado, les invito a saludarla, por favor. Esperemos que se sienta como en casa. Hermana Graciela, agradezco a Dios por su vida. Ellas también son visitantes, nomás que les da pena pararse, pues ya las delató. Bienvenidas también, todos de la Ciudad de México, bienvenidos. Gracias que están entre nosotros, que Dios les bendiga. Nadie de este lado, ¿verdad? De este lado tenemos, voy a empezar acá. Si nos quiere decir su nombre, querida hermana. Rosario, bienvenida. De aquí de la Ciudad de México, ¿alguien en especial le invitó o vino sola? Ah, pues qué buena hermana tiene. Gracias a Dios porque está aquí entre nosotros. Que Dios les bendiga mucho. Los que estén ahí al frente, a un lado, exténle una mano, por favor, háganle sentir como en casa. Sí, hermana, ¿quiere decirnos su nombre, por favor? Grecia, ¿de dónde nos visita? De Grecia no va, ¿de dónde nos visita? De Puebla, ¿nos trajo camotes? ¿Sí nos trajo de veras? Para todos, dice. Si alcanza, si el Señor multiplicó los peces, que no multiplique los camotes. Qué bueno. Oiga, ¿alguien le invitó en especial? Iván, pues qué gusto que Iván le haya invitado y qué bueno que aceptaste la invitación. Ojalá te sientas como en casa y que seas bendecida por el Señor. ¿Alguien más de este lado? No hay nadie más. Aquel que está parado, no, ¿verdad? ¿Es Isabel o quién es? Sí, es Isabel. Nadie más, ¿es visitante? Díganme, porque no veo muy bien. Entonces, le invito, hermano, todos los que somos de casa, voltea a un lado, voltea atrás, voltea al frente, y dele una mano, amiga, al hermano que está por ahí, una sonrisa, un Dios te bendiga, un qué guapo estás, un qué bueno que te bañaste, pasó la pipa y hubo agua, gracias a Dios. Vamos a bienvenirnos unos a otros. Gracias a Dios, porque estamos juntos. Es una bendición estar acá. Gracias a Dios, hermanos, porque estamos juntos. Me tengo que disculpar, porque no está el pastor y yo voy a predicar, pero es una bendición, ¿verdad? Que estemos juntos compartiendo la palabra del Señor. Eso es lo importante y me da mucho gusto ver a todos ustedes aquí en este lugar. Vamos a levantar nuestra Biblia. Si traen una Biblia, con nuestra mano derecha, si es posible, y vamos a decir nuestra declaración de fe. A ver si me la sé de memoria, porque no hay pantallita. A lo mejor me volteo para no errarle, ¿verdad? Mejor antes de que pase algo que no queramos. Dice así nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Pues fíjense que en este mes de julio, julio 2017, el pastor Gilberto… El pastor Gilberto… Espérenme, yo me encargo de esto, hermano, no se preocupen. ¿Todo bien? No, es que ando buscando mi arenero. ¿Tu arenero? Sí, no lo encuentro. Ahí hay un baño, no sé si te sirva, eres… No, no me sirve, busco mi arenero. ¿Tu arenero? Sí, es que soy una gatita. Ah, eres una gatita, si ustedes, este mundo loco… Oye, este, ¿por qué dices que eres una gatita? Ah, pues porque tengo mis orejitas y maullo como gato y me lamo como gato. Ah, y por eso eres una gata. Sí. O sea, gatita mejor, ¿verdad? Porque gata se oye feo. Ajá. Eres… Oye, y entonces… Híjole, es que mira, yo… No sé. ¿Qué pasa? Es que te digo algo, con mucho respeto, te lo voy a decir, no te ofendas, pero es que no eres una gata, eres una persona, te lo prometo. O sea, tú dices que eres gata porque tienes orejas de gato, que claramente es una diadema, a mí no me engañas. Porque, ¿ves? Te ríes como ser humano, no como gato, un gato se reiría, no sé, un poco más agudo. Y porque hagas en un arenero, eso no te hace gato, que maúyes no te hace gato, yo también puedo hacer como gato y hacer… no, eso no te hace un gato, eres una persona, perdón. ¿Y qué tengo que hacer para ser una gata? Gatita. Sí, porque para ser una gata te diría, pero no creo que en este lugar sea muy apropiado. Para ser una gatita, pues mira, en primer lugar tendrías que dejar de ser tú. Tendrías que dejar de ser lo que eres para convertirte en otra cosa. Entonces, cuando un gato y una gata se aman, pues se juntan, bueno, sus dueños los juntan, entonces una parte del gato se junta con una parte de la gata. Se da el milagro de la vida y ahí tendrías que estar tú y nacerías en el vientre de una gatita y entonces naces como gata y entonces sí eres una gata. Pero así nomás, como porque maúya, si tú quieres no eres una gata, nomás eres una persona rara, perdón. Lo siento. Bueno, intentaré hacer lo que tú dices. Esta gente, esta gente. Bueno, hermanos, ustedes disculpen, estas interrupciones pasan. Cuando estamos en vivo esto pasa, ¿no? Siempre. Pues como les iba diciendo el pastor y yo, teníamos un, estamos preparando una serie de sermones que tienen que ver con la… Soy Barbie. ¿Soy Barbie? ¿Eres Barbie? Soy Barbie. A ver, o sea, ¿te llamas Bárbara y te dicen Barbie o…? No, 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 soy Barbie. ¿La muñeca? Sí, soy una muñeca, gracias. ¿La novia de quién? La novia de alguien que parece Ken. Ok, ok, ok. Qué bueno que aclaras, porque luego pueden… Oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué dices que eres Barbie y yo te veo? O sea, no sé. Pues porque estoy bonita, me he visto de rosa, soy lo que quiero ser, Barbie Girl, compren Barbies y saludo como Barbie. ¿Y por eso eres Barbie? Claro. Oye, es que mira, ya con mucho respeto te lo digo, ¿no te ofendes si te digo algo? No. O sea, mira, que tengas un novio parecido a Ken, que tengas el tamaño de Barbie, que te vistas de rosa y saludes así, chistosón, eso no te hace Barbie. No eres Barbie, perdón, pero no eres Barbie, eres una persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser Barbie? ¿Qué tienes que hacer para ser Barbie? Eso sí está más difícil, mira. Pues no sé, yo creo que tendrías que, no sé, tendrías que ser parte del subsuelo, el petróleo, yo no sé con qué hacen, el cabello de Barbie, cola de caballo, yo qué sé, y convertirte, que alguien te junte, agarre todas tus piezas, industrialice el petróleo, se haga plástico y te pongan en un paquete de Barbie y te pongan precio alguien te conviene, entonces ya eres una Barbie. Pero mientras no, pues eres una persona, normal. Bueno hermanos, ustedes disculpen, como les iba diciendo, el pastor y yo, el pastor Gilberto Gutiérrez y su servilleta, vamos a predicar una serie de sermones que tienen que ver con… Un momento, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Puedes verme? Claro que puedo verte, lo que no sé es, ¿qué eres? Ya viene un gato, viene una Barbie, ¿y tú qué vienes siendo? ¿Tuberculosis? No, no estoy seguro, no quisiera ofenderte, perdón, pero, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Estoy aquí tratando de predicar, ¿no? Yo soy una pelusa sin nombre. Una pelusa sin nombre, ándale, cada vez te está poniendo más raro cada vez. Este, ¿por qué dices que eres una pelusa sin nombre? Porque soy gris, porque siempre ando de aquí para allá, de arriba. Pelusa por aquí, pelusa, claro. Y la gente nunca me toma en cuenta, nunca me prestan atención, salvo cuando de veras estorbo, solo para barrerme otra vez, de aquí para allá y más allá. Y por eso eres una pelusa. Oye, yo con mucho respeto te lo digo, no te veo como una pelusa, para mí eres una persona, de verdad. Es más, te puedo ver, no me estorbas ni nada, eres una persona, no eres una pelusa. ¿En serio? Pero, ¿y qué necesitaría yo para ser una pelusa? ¿Quieres ser una pelusa? Abrazable, de colores. Pelusa, abrazable, de colores. Pues, híjole, no sé, no estoy seguro cómo nacen las pelusas, nunca me lo había preguntado, bien, si es una pregunta muy interesante, el origen de la pelusa, pero pues no sé, a lo mejor, no sé, a lo mejor si te mueres, no sé, te incineran y tus cenizas las esparcen al viento y si quieres ser de colores, pues no sé, a lo mejor podemos ponerle un poco de tinte y ya eres una pelusa de colores, abrazable. Pero, ¿sabes qué? No eres una pelusa y no tienes que ser una pelusa, eres una persona y yo te veo bastante abrazable, es más que yo te daría un abrazo ahorita mismo. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Quieres que te dé un abrazo? No sé, hay mucha gente, pero bueno, te voy a dar un abrazo. Venga, ya, sí, sí. Porque yo, qué lindo, qué lindo, porque yo sé que no eres una pelusa, eres una persona y para ser una pelusa tendrías que dejar de ser tú, pero no eres eso, eres otra cosa y no por andar de aquí para allá como pelusa, eres una pelusa, eres tú. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Sí. Te veo un poco confundida. Me voy a ir a pensarlo abajo de la cama. Ok, esta gente no entiende. Bueno, hermanos, ustedes disculpen las interrupciones, espero que ya no haya más, pero les decía, les comentaba, les explicaba, les vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alto, alto, no, 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 alto. ¿Qué pasa? Estoy aquí tratando de predicar, brother. Pues yo vengo a la iglesia, vengo a adorar, ¿no? ¿Vienes a adorar? Queremos a Cristo. Como proclama. Espérate. A ver, mis oídos me lastiman, pero a ver, además de eso, a ver, no sé, vino un gato, vino una pelusa y Blancanieves o no sé quién era y tú, ¿qué vienes siendo? Yo soy un adorador, es más, yo soy casi un salmista, de verdad, me la paso a la banda a Dios. ¿Un adorador, casi un salmista? Sí, claro, vengo aquí a la iglesia, es más, cada que se bautiza alguien grito, ¡Gloria a Dios! Alza las manos, alza las manos en la alabanza, ¿no? Es más. A ver, a ver, a ver. Déjame, déjame. Aplausos al Señor. No, 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 a ver. A ver, a ver, o sea, tú dices que, a ver, ¿por qué dices que eres un adorador? Explícame. Pues, mira, yo vengo al culto, levanto las manos, digo, gloria a Dios, sí, Señor, grande es tu gracia, ¿no? Es más, cuando cantamos la de, solo me imagino. No, no la cantes solamente el título, hasta, es más, cuando cantes, hasta lloro. ¿Lloras? Lloras, de verdad. Y por eso eres un adorador, casi salinista. Sí, sí, de verdad. Ay, Dios, mira, mira, este, estoy llorando ya de, no sé si es grasa o llanto. Es el Señor, es el Señor, es la gracia. La unción, la unción. Oye, espérate, es que déjame decirte algo. ¿Qué? Es que eso no es suficiente para que seas un adorador. Mira. Traigo mi Biblia también. No, mira, que cantes las alabanzas, no importa si feo o bonito, que levantes las manos, que grites, gloria a Dios, que llores cuando cantas, solo me imagino, también nosotros lloramos cuando cantas, solo me imagino, por cierto, que traigas una Biblia bajo el brazo, que te vistas, iba a decir bien, pero más o menos bien, decente, digamos, y vengas a la iglesia, eso no te hace un adorador. Ah, ¿no? No. ¿Y llorar cuando cantamos Rey de Gloria? No, tampoco. ¿Te da de lo mejor? ¿Me las hace todas? No, no tiene que ver con que llores, tiene que ver con otra cosa, eso no te hace un adorador. Entonces, ¿qué me hace un adorador? ¿Qué necesitas para ser un adorador? Es justamente lo que estaba yo tratando de decirles a estos hermanos cuando llegó un gato y no sé quién más a interrumpirme. Si me dejas, con mucho respeto te lo digo, si te sientas y cierras tu boquita, podremos explicar lo que dice la palabra de Dios sobre lo que es ser un adorador. Bueno, sí, pero nos enseñas a todos. Sí. ¿Sí? Bueno. Es más, te presto mi micro. Va, me parece bien porque hacían hablar aquí como que ya no me está gustando. Muchas gracias. Un aplauso para estos hermanos, por favor. Cuando nos dicen la palabra adorador, adoración, ¿qué pensamos? Un tipo como este que actuó acá, levantando las manos, cantando. Vamos a tener cinco domingos a partir de hoy para entender lo que es la verdadera adoración. ¿No les parece emocionante? ¿No les parece emocionante? Yo sé que no, pero espero que sí. Lo que es la verdadera adoración. Lo que enseña la palabra sobre lo que es la verdadera adoración. Y déjenme, les explico por qué es importante esto. Y lo voy a decir de la siguiente manera. Déjenme me introduzco de esta manera. Yo, no sé ustedes, pero ha estado padre la experiencia de estar aquí en el Anglo. ¿No les parece bonito estar aquí en el Anglo? Como dije, sobre todo porque se puede dormir más a gusto, ¿no? Los colchones están más… Ahí en el foro, como que uno intenta dormir y es como que no se acomoda. Si no estás al lado de un gordito que te extiende el brazo así, como que no se siente bien. Pero aquí, a todo dar, o sea, yo he visto en estos cultos que he predicado acá, la verdad es que el porcentaje de gente que adquiere la paz del Señor es mucho más alto. Y eso me llena de gozo porque… No, no es cierto, sí está cómodo, la verdad es que está cómodo. En el gran foro, allá el aire acondicionado hace un ruido horrible que a mí, no sé cómo lo soportamos. Tanto tiempo aquí, escuchen, escuchen. Súper bonito, ¿a poco no? Se escucha todo lo que uno dice y eso es maravilloso. Pero fíjense que a mí me dio mucho gusto, imagínense el primer día que veníamos acá, cuando nos dieron la noticia de que íbamos a venir acá, yo estaba preocupado, yo decía, ¿qué iba a pasar? Y el foro, un poco, cargar instrumentos. Y sí hemos tenido problemas, no sé si lo han notado, pero aquí lo del sonido pues sí ha sido un poco problemático porque no estamos acostumbrados, tenemos que traer muchas cosas, etc. Pero yo, cuando llegué la primera vez, imagínense, si llego yo, me bajo de mi camioneta con mi guitarra aquí en el brazo, la mochila, esa cosa. Entonces, bajo ahí de mi camioneta y voy pasando por estos pasillos. Hermanos, yo estudié aquí seis años de mi vida, aquí hice la secundaria, primero es un tercero, aquí hice la prepa, primero es cuarto, quinto y sexto de prepa. Y entonces, siempre pasa ese momento que regresas al lugar de tus viejas alegrías como una especie de nostalgia muy bonita. Yo aquí en estos lugares, aquí escuché conferencias, iba pasando ahí por los pasillos de acá afuera, los jardines, veía una banquita y yo decía, y esa banquita, y tuve mi primer beso, así como que la nostalgia acá viene así como que hasta sentía la misma sensación aquella de puberto. Y luego voy pasando por las banquitas, ahí mi primer reporte, ahí esas travesuras que uno hacía, ¿se acuerda? Y es padrísimo como pensar en eso y la verdad es que yo estaba muy contento de estar acá y estar disfrutando todas esas cosas. Pero ¿saben qué? Ese primer día, ese primer domingo, experimenté, después de estar muy contento y alegre, porque estábamos acá reunidos, también un poquito de tristeza, les voy a decir por qué. Porque yo dije, en el Gran Fórum se llena, y eso que es un lugar mucho más grande que este, mucho, le cabe en el doble yo creo, o más que a este. Hijo, le estoy teniendo aquí problemas con esto. Me operaron la nariz, yo quería que me operaran los cachetes también, pero al parecer sí lo hubiera necesitado porque no lo estoy logrando, las orejas, a ver este, no hay nadie que me ayude. Noah, ¿dónde está Noah cuando se le necesita? Ahí viene, ahí viene, gracias amigo, bueno, mientras sigo hablando así, y me dio tristeza ver, porque yo dije, va a haber ni una butaca vacía, si allá en el Gran Fórum tenemos lleno más o menos, y en el lugar, yo dije, acá va a estar, pero a reventar, ni una sola butaca vacía, pensé yo, pero el primer día tuvimos el culto, gracias a Dios, hoy casi, casi que está lleno, pero aquel primer domingo que estuvimos aquí en el Gran Fórum, yo digo que como la mitad, quizá poco más de la mitad, un 60% quizá, y me dio tristeza, de verdad, yo estaba acá tocando y veía así un montón de lugares vacíos, y dije, órale, qué tristeza, sí la va a ser, o sea, no es como que tampoco vayan a creer que me fui a cortar las venas, pero sí me dio así como que dije, o sea, sí sentí como feíto, y me puse a reflexionar mucho en eso, de verdad, me puse a reflexionar mucho en eso, y empecé, gracias, gracias carnal, y me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué me dio tristeza que no viniera tanta gente? O sea, que no viniera, que mucha gente faltara, más bien, yo dije, pues a mí qué me importa, no, pues ellos se lo pierden, y después pensé, me seguí, pensé mucho en eso, de verdad, todo el día estuve como con esa idea en la cabeza, reflexionando si estaba correcto lo que yo estaba sintiendo, si debía cambiar, o qué debía pensar al respecto, y me pregunté también, ¿qué pensaría Dios? O sea, ¿de veras Dios estará allá en su trono celestial diciendo, ay, vino muy poquita gente a mi iglesia, qué tristeza? Yo no sé, no creo que esté así, pero, entonces, me seguí pensando en eso, y entonces dije, entonces, ¿qué sentido tiene venir? ¿De verdad, para qué? ¿Qué es esto de venir aquí? Y hasta me pregunté, ¿no nos cansamos de estar aquí cada domingo? ¿No nos harta hacer lo mismo, venir aquí cada domingo, despertarse temprano, venir al culto? Bueno, las doce tampoco están temprano, si vienen de las diez, pues más o menos, despertarse, venir al culto, estar acá, vestirse bien, algunos, la mayoría, otros por allá no tanto, pero la mayoría se ponen una bonita ropa, vienen al culto, vienen acá, cantan las mismas alabanzas, cada domingo vienen a escuchar al mismo barbón acá, predicar de la... Hoy es otro barbón, gracias a Dios, creo que estaba mejor el otro, este no está tan barbón, pero, ¿por qué hacemos eso? O sea, no nos cansa, no nos harta hacer lo mismo, no llega a ser como monótono y aburrido, estar haciendo lo mismo domingo, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De verdad vale la pena invertir ese tiempo en esto que hacemos? Vale la pena, todo lo que hacemos, se preparan, se ponen micrófonos, aquí están los pobres hermanos del sonido, desde las siete de la mañana poniendo micrófonos, cargando instrumentos, vale la pena invertir ese esfuerzo, todo ese tiempo, incluso ese dinero que damos a rentar el Gran Fórum, para tener aquí muchas cosas, que damos dinero a Dios, ¿vale la pena? ¿En serio tiene algún significado importante? ¿Qué pasa si lo dejamos de hacer? ¿No pasaría nada y ya mejor lo dejamos de hacer, si no es importante? ¿O por qué lo hacemos? ¿De verdad se lo han puesto a preguntar? Y es importante que nos lo preguntemos, de hecho la Biblia dice que debe ser racional nuestro culto, Romanos 12, 1 dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, fíjense, culto racional, culto racional, adoración lógica, es lo que dice en el griego, la tregua in logique, adoración lógica, racional, tiene que ser pensado, tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, si no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, no tiene sentido lo que hacemos, tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos aquí cada domingo, por qué hacemos todo esto, por qué preparamos canciones, por qué levantamos nuestras manos, por qué cantamos, ¿tiene algún significado real? ¿Es mera religión, mera costumbre, mera superstición o de verdad tiene alguna importancia real? Yo creo que todas esas preguntas las podríamos responder con una sola palabra, ¿por qué? ¿por qué hacemos esto? ¿para qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque es nuestra adoración, con esa sola palabra, adoración, y yo sé que suena una respuesta religiosa, acartonada y simplista, pero por eso el pastor y yo vamos a predicar cinco domingos acerca de la adoración, para que no sea una respuesta acartonada, ¿por qué viene después para adorar a Dios? No, que de verdad sepamos qué significa eso, que lo entendamos muy bien, porque hacemos todo lo que hacemos, y se va a llamar esta serie de sermones en espíritu y en verdad, porque así dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4, Jesús dijo, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, como subtítulo es, adoración como Dios manda, la adoración como Dios manda, ¿por qué adoramos? y vamos a responder estas preguntas, ¿qué es la adoración? ¿a quién adoramos? ¿por qué adoramos? ¿para qué adoramos? ¿cómo adoramos? ¿cuándo, dónde adoramos? y ¿cómo no debemos adorar? ¿qué les parece? ¿suena interesante? ¿les parece emocionante ir a la palabra de Dios para responder estas cosas? ¿qué opinan hermanos? ¿si le damos? pues bueno, vamos entonces todos juntos a la palabra de Dios, vamos a estudiar el Evangelio de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 26 si quieren yo lo leo y ustedes me siguen con su vista Evangelio de Juan capítulo 4 versículos del 1 al 26 lo voy a leer yo y ustedes me siguen con su vista dice así la palabra de Dios lo voy a leer rapidito entonces les invito a estar muy atentos a imaginarse, ¿verdad? la imaginación es algo muy bueno, importante imaginarse todo lo que estamos leyendo y escuchar dice así cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta entonces Jesús cansado del camino perdón eso ya lo leí era como la hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer la mujer samaritana le dijo ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva la mujer le dijo señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna la mujer le dijo señor dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo ve llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y aún el que tienes no es tu marido esto has dicho con verdad le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren le dijo la mujer sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo que hermosa porción de la escritura hermanos meditemos en ella pidamos al Señor que nos hable Dios te pedimos Señor que de verdad nos hables a través de esta escritura gracias Señor porque tú has preservado este texto documento Señor durante siglos y ha llegado hasta nosotros Señor para poder entender lo que tú has revelado e inspirado a las personas que lo inscribieron durante generaciones hemos aprendido de esta palabra permítenos a nosotros también entender lo que tú quieres decirnos a nosotros ahora en el siglo XXI Señor y te pedimos que nada te impida dar tu palabra a esta iglesia Señor que nada te estorbe que nada aquí Señor sea impedimento para que tu palabra llegue a los corazones nos transforme nos desafíe y nos haga ser mejores personas que te obedezcan en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador amén amén gloria a Dios miren hermanos les voy a ser sinceros les voy a ser muy sinceros porque a mí no me gustan las mentiras este prediqué este sermón el sábado ayer hoy a las 8 y hace rato a las 10 y nunca me ha dado tiempo de predicarlo completo entonces vamos a hacer esto ¿qué les parece? hay una pequeña introducción ahí en los boletines si ustedes están muy interesados en saber qué dice esa introducción es un panorama contextual de la historia de la mujer samaritana pero la vamos a estudiar durante 5 domingos entonces seguramente iremos diciendo algunas cosas durante estos 5 domingos acerca del contexto histórico geográfico hasta traigo un mapita ya no lo vamos a usar hermanas porque ya me di cuenta que hablo mucho y no hay quien me calle entonces vamos a tratar de quitar algunas cosas si usted está muy interesado puede ver el boletín solamente voy a decir una cosa que es muy importante porque vamos a estudiar este texto durante 5 domingos el evangelio de Juan capítulo 4 y hay algo muy interesante acerca del evangelio de Juan el evangelio de Juan es el evangelio diferente en el canon del Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento Marcos, Mateo y Lucas y los primeros 3 Marcos, Mateo y Lucas se les conoce generalmente como los evangelios sinópticos ¿se han escuchado hablar ustedes de eso? son los evangelios sinópticos se les llama sinópticos porque se parecen mucho se pueden ver juntos están muy igualitos de hecho la mayoría reconocen que Mateo y Lucas literalmente agarraron a Marcos y lo copiaron así copy paste y le hicieron algunas añadiduras le pusieron más cosas el evangelio de Marcos es el evangelio de los hechos de Jesús el evangelio de Marcos es sobre todo narrativo Jesús fue, vino, dijo, sanó, estuvo tiene algunas parábolas y algunos cuantos dichos de Jesús pero sobre todo es el evangelio de los hechos de Jesús Mateo y Lucas tomaron todos los hechos de Jesús e hicieron su propio evangelio y además añadieron muchos dichos de Jesús y entre estos dichos de Jesús también se parecen mucho los de Mateo y los de Lucas por lo cual algunos estudiosos han tratado de encontrar alguna fuente extra a partir de la cual tanto Mateo como Lucas tomaron todos esos dichos algunos le han llamado el documento Q etcétera, etcétera ahorita no es importante la cosa es que se parecen mucho estos tres evangelios por eso son los evangelios sinópticos y Jesús habla de una misma manera yo no sé ustedes pero a mí me encanta la manera como Jesús habla en estos evangelios leer el sermón del monte es una cosa maravillosa no sé ustedes pero yo leo el sermón del monte cada cuanto así nomás por gusto agarras Mateo 5, 6 y 7 qué cosa tan maravillosa Jesús hablando a mí me encanta imaginarlo imagínense Jesús ahí parado en el monte compartiendo su mensaje yo digo wow qué manera de hablar de este hombre habla increíble porque yo me lo imagino que me está hablando yo digo qué padrísima manera de hablar me imagino a la gente que lo estaba escuchando así como cayéndose les lavaba así como de wow y de hecho la palabra lo dice que la gente se sorprendía de cómo hablaba porque les hablaba con autoridad y no como los escribas hablaba con un poder increíble y a mí me encanta la manera como la que habla Jesús en los evangelios sinópticos sin embargo cuando llegamos al evangelio de Juan la cosa como que parece cambiar nosotros leemos el evangelio de Juan y uno dice oye espérate y toda aquella forma en la que hablaba Jesús muchas parábolas muchos dichos muchas lecciones de vida moral de comportamiento en el evangelio de Juan Jesús habla muy diferente Jesús habla de una manera enigmática incluso casi misteriosa incluso filosófica muchos dichos así como metafóricos lo vimos ahorita y lo mismo en el pasaje que habla con Nicodemo que habla de volver a nacer y Nicodemo no entiende que si es del espíritu cómo puedo volver a meterme en el vientre de la madre lo mismo le pasó a la mujer samaritana que es eso del agua viva cómo me dices que me vas a dar agua que no me va a quitar la sed todo es metafórico ni la mujer entendió en ese momento y luego como queremos nosotros entenderlo a tanto tiempo de distancia pero les voy a explicar por qué por qué el evangelio de Juan habla de esa manera sabemos nosotros por el evangelio de Juan mismo capítulo 21 versículo 24 que el evangelio de Juan no necesariamente fue escrito en su plenitud por el apóstol Juan sino el mismo evangelio dice que fue por el testimonio oral y escrito del apóstol Juan que se escribió este documento algo así como que la comunidad que rodeaba al apóstol Juan quiso tener todo ese testimonio que les había dado el apóstol Juan a través de su predicación y a lo mejor algunos otros escritos y entonces esa comunidad escribió el evangelio a partir de ese testimonio así lo dice la escritura ahí está no lo voy a leer porque tenemos mucho que decir el día de hoy y entonces pero a mí esto me parece maravilloso porque eso quiere decir que cuando nosotros leemos el evangelio de Juan no necesariamente tenemos que aceptar que lo que está ahí escrito es necesariamente lo que Jesús dijo piensen ustedes que el evangelio de Juan se escribió en el año 90 más o menos dicen la mayoría de los estudiosos algunos dicen otras cosas pero la mayoría opinan que se escribió hace el año 90 en la década de los 90 después de Cristo mucho tiempo después usted a poco se acuerda de una conversación que tuvo hace 50 años exactamente palabra por palabra por supuesto que no puede ser que la inspiración divina haya hecho que sí pasar así no lo dudo pero algo más importante que decir acá es que después de toda esa reflexión teológica de esta comunidad a partir del testimonio y de la inspiración divina el evangelio de Juan no sólo nos dice lo que Jesús dijo también nos dice lo que Jesús quiso decir pero más importante que eso no solamente lo que Jesús dijo no solamente lo que Jesús quiso decir como una interpretación de sus palabras sino algo muy importante y esto es muy importante y si no han escuchado nada y no les ha importado nada de lo que dije esto sí es importante el evangelio de Juan nos dice no solamente lo que Jesús dijo o lo que quiso decir sino quién era Jesús lo que Jesús era y esto me parece maravilloso porque en el evangelio de Juan se encuentra más que en los otros evangelios quién era Jesús en el sentido de que era el hijo de Dios Dios entre nosotros la revelación de Dios y eso es muy importante porque yo me pregunto qué debe tener una persona para que la veas y tú digas este es Dios qué debe hacer una persona para o sea yo no sé si ustedes algún día han ido a comer unos tacos que les gustan unos tacos de a mí me gustan los de costilla con opal y que eso imagínate que vas a comer unos tacos de costilla con opal y que eso cuando alguien estás platicando ahí de repente dices yo veo a Dios en este sujeto ¿les ha pasado alguna vez eso? yo veo a Dios en este sujeto yo sé que alguna vez nos ha pasado con ciertas personas como que aquí aquí está Dios esto está padrísimo ahora imagínense que estas personas vieron a Jesús la persona con la que dormían no un tipo que vían a lo lejos escuchaban con el que dormían con el que compartían la comida mojaban su plato su pan en su plato dice la palabra con él con él iban al baño con él se calentaban en la misma fogata con él caminaban en el desierto y dijeron este es Dios ¿qué tiene que tener una persona para que digas este es Dios? y esto no estoy hablando de religión es algo que pasó ellos dijeron que él era Dios los que estuvieron con él ¿qué? ¿qué había en él? no me imagino estar con Jesús y pensar ¿qué debe tener una persona para que yo diga este es Dios? imagínense y eso es lo que leemos en el evangelio de Juan ¿quién es Jesús? pero no sólo quién es Jesús ¿a quién revela Jesús? ¿y saben a quién revela? a Dios y eso es maravilloso por eso es tan interesante y tan profundo estudiar el evangelio de Juan y podríamos decir muchas más cosas no las voy a decir ahora las vamos a decir a lo largo de estos cinco domingos ahora sí vamos a pasar las enseñanzas y espero que todos estemos bien ya contextualizados para entender lo que es la verdadera adoración en relación a quién es Dios y quién nos revela Jesús que es Dios ¿estamos listos hermanos? ¿si están listos? entonces vamos a responder unas preguntas la primera de ellas el día de hoy solamente dos espero que si nos alcance el tiempo porque en el culto pasado la segunda la respondimos pues muy someramente entonces la primera pregunta que vamos a responder en esta serie de sermones que se titula en espíritu y en verdad es la pregunta ¿qué es la adoración? vamos a hablar de la adoración todo este mes una adoración en espíritu y en verdad como Dios manda primero que nada tenemos que responder ¿qué es la adoración? seis cosas vamos a decir yo les invito que las apunten las escriban se las graben en su corazón se las tatúen con jena o lo que sea pero que las tengamos muy presentes porque es muy importante estudiar la adoración es lo que hacemos los cristianos los gatos maúllan las pelusas yo no sé qué hacen las barbies tampoco sé qué hacen pero los adoradores los cristianos es lo que hacen adoran a Dios porque es lo que son no no es que lo hagan y por eso son sino que son y por eso lo hacen entonces por eso es importante que todos nosotros si queremos ser eso adoradores en espíritu y en verdad entendamos qué es la verdadera adoración a la luz de lo que dice la palabra de Dios primero que nada vamos a empezar por esto y espero no aburrir a nadie miren hermanos mis amigos si es que se les puede llamar amigos a esa clase de sabandijas no es cierto se burlan de mí siempre que predico me hacen llorar de verdad sufro bullying me dicen que siempre que predico no para esto me dicen eso que fue ni fue predicación fue stand up de Franco y familia me dicen de veras entonces en este sermón me he propuesto no contar ningún chiste no voy a hacer ningún chiste voy a ser muy serio y voy a ser muy ¿dónde están? voy a ser muy serio y no voy a así es que les invito a que estemos todos muy serios voy a decir muchas palabras muy reimbombantes y entonces vamos a comenzar con eso la palabra adoración es importante que primero entendamos lo que significa la adoración en el idioma bíblico la adoración lo único que significa es postrarse literalmente inclinarse ante alguien se usa mucho en un contexto secular que dice que no sé qué señor fue ante el rey y se postró ante él la palabra postrar es adoración adoró pero claro nosotros sabemos que el idioma es contextual ¿verdad? el idioma no solo depende de lo que dice sino depende en qué contexto lo dices y en ese sentido donde más aparece la palabra adoración o la palabra que se traduce como adoración a nuestros idiomas es en el contexto del culto en el contexto del culto comunitario de la comunidad que adora a Dios de sus rituales de sus reuniones litúrgicas escogidas especialmente para el culto eso es lo que significa la palabra adoración a tal grado que se ha llegado a denominar o traducir en muchas versiones no solo adoración sino dar culto a veces donde aparece adoración en otras versiones aparece dar culto y viceversa de tal manera que eso nos hace entender un poco qué es la adoración pero yo voy a decir seis cosas número uno la primera cosa que hay que decir sobre la adoración es que la adoración es inherente al ser humano la adoración es inherente o sea la adoración es propia del ser humano escuchen esto el ser humano es un ser religioso por naturaleza así somos yo no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez de algunas personas que han dicho por ahí en algunos momentos de la historia de la humanidad que la religión se va a acabar que va a llegar el momento en el que nadie cree y todo el mundo va a ser ateo y no van a creer porque eso es lo inteligente y lo bueno en el siglo XVIII se decía mucho eso en la época de la ilustración los pensadores europeos con una excesiva confianza una exagerada fe en su propio conocimiento y en la ciencia dijeron la religión va a llegar el momento en el que se acabe porque nosotros estamos bien inteligentes y estamos descubriendo que todo tiene explicación por medio de la ciencia y la religión se empezó a ver solamente como un asunto originario que se originaba a partir de la ignorancia de la gente la supresión de la gente y entonces la gente como esta tonta no sabe como responder a las cosas y dice ah pues es que seguro es Dios y entonces por eso salió la religión y entonces así se veía la religión como algo así como algo que salía de la ignorancia de la gente pero como tanto la gente fuera siendo educada entonces la religión se iba a acabar y ya nadie iba a creer y todos íbamos a ser felices pues estaban equivocados porque han pasado muchos varios siglos desde eso y la religión no solamente ha disminuido sino que han crecido en muchas religiones se ha vivificado el día de hoy estamos en un avivamiento religioso según los muchos estudios a lo largo del planeta la religión no solamente no está decreciendo sino que se está avivándose la gente cree ¿por qué? porque no es un asunto de creer de pensar o de razonar es un asunto que el ser humano es religioso por naturaleza somos seres religiosos así le dicen los estudiosos de las religiones le dicen al ser humano el homus religius una cosa así porque somos todos creemos y todos pensamos incluso la ciencia tiene su parte de irracional y de fe la ciencia no puede incluso los científicos y la ciencia tienen que reconocer que hay un montón de cosas que no pueden explicar hay un montón de cosas un montón de cosas un montón de cosas que no se pueden explicar a través de la ciencia la ciencia no puede explicar la moral por ejemplo la ciencia no puede explicar por qué está mal discriminar a la gente por su color de piel la ciencia no puede explicar los juicios estéticos la gente la ciencia no puede explicar por qué de repente estamos ante una pintura y estamos absortos viendo esa pintura y diciendo qué maravilla de pintura está padrísima la ciencia no puede explicar por qué cuando yo escucho una pieza musical de aquellas de la época clásica nos pone la piel chinita o moderna si ustedes quieren nos pone la piel chinita porque es un asunto estético que es del alma porque el ser humano no es solamente cerebro el ser humano es espíritu y somos seres completos de tal manera no no podemos dejar de creer nunca siempre va a haber gente que crea no es cuestión de ser muy inteligente científico conocer es cuestión de que así somos porque así nos creó Dios capaces de adorar podemos decir que la adoración es una capacidad humana real la diferencia es a quién adoras a quién adoras y el desafío es adora solo a Dios entonces número uno la adoración es inherente al ser humano número dos la adoración no es un momento sino un continuo escuchen esto la adoración es un momento sino un continuo cuando yo estaba siempre tengo que decirlo en cada sermón que yo he predicado en la vida siempre digo esto no sé por qué llegará el día en que no lo haga pero yo estudié siempre tengo que decir que yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México gloriosa ciudad universitara acá en el sur de la ciudad no sé por qué me gusta decir me siento muy orgulloso de mi universidad la verdad está bien bonita ahí los pasillos todos grafiteados con cosas feas pero el ambiente está muy bonito el olor al libro viejo y otras cosas que no les digo porque no son de Dios es muy bonito estar ahí la verdad es este ambiente universitario que te sientes acá como que Albert Einstein o Michel Foucault o el que tú quieras y te sientes acá la persona más intelectual del planeta solamente porque te dejas un poco a la barba y usas un moral hipster y es padrísimo a mí me gusta mucho y siempre digo y en todos mis estudié historia por si no lo sabían estudié historia y en todas mis clases de historia yo siempre quise enfocarme en el estudio de las religiones siempre me encantaban las religiones estudié las religiones siempre hacía mis tareas al respecto esas fueron las materias operativas que metí etcétera etcétera sobre todo la historia del cristianismo por supuesto los textos cristianos que no solamente son textos sagrados religiosos también son textos de la humanidad que nos dicen muchas cosas de muchas diferentes índoles pero ahorita no son importantes el punto es que estudiando la historia saben ustedes que el día de hoy nosotros dividimos la vida en diferentes gavetillas por un lado tengo la vida social la vida laboral por otro lado el trabajo el deporte el placer la novia lo que sea y la dividimos todo así como y no se juntan las unas con las otras no se puede en realidad algunos tratan de ser así pero no se puede porque somos seres integrales cuando nosotros estudiamos la historia de las religiones antiguas las civilizaciones antiguas ni siquiera tenían una palabra para religión porque era todo su comida era religión su vida al baño era religión todo la política la religión la sociedad era del todo tenía que ver porque era una cosmovisión entera y saben que así debe ser nuestra adoración no es un asunto de un momento sino no es un asunto en el que estamos es un asunto es un continuo miren como dice la palabra de Dios en Mateo 15.8 Jesús les dijo a los fariseos este pueblo citando un pasaje del antiguo testamento este pueblo de labios me honra con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí quiere decir que la verdadera adoración es un asunto del corazón no tiene que ver que digas gloria a Dios aleluya osana shalom este arrivederci o lo que sea que digas no tiene que ver con lo que dices tiene que ver con el corazón porque no es un momento es un continuo la adoración es una actitud continua del alma de rendición a Dios la adoración en espíritu y en verdad no es un momento sino un continuo el desafío es vive adorándole entonces hemos dicho dos cosas es inherente al ser humano no es un momento sino un continuo número tres la adoración es una decisión vital de entrega escuchen una decisión vital de entrega la palabra importante aquí es vital yo no sé ustedes los que fueron jóvenes todos fueron jóvenes alguna vez o hay alguien que nació viejito cuando somos jóvenes tenemos decisiones muy importantes que tomar también de viejos pero de jóvenes hay algunas específicas que estudiar que carrera vas a estudiar a que te vas a dedicar con quien te vas a hasta cuantos hijos vas a tener y son decisiones muy importantes yo cuando estaba así en esa edad de los 16 17 años estaba con una angustia en mi corazón de que voy a hacer de mi vida y yo que carrera estudiar no les miento estaba ahí frente a la computadora para empezar para hacer mi solicitud para el examen de la UNAM mi mano me temblaba así de Dios mío que estudio gastronomía historia medicina o así estaba entre todas las carreras del planeta yo estaba muy angustiado y luego para que terminara estudiando historia yo la carrera que menos sirve en la vida pero la disfruté mucho la verdad pero así no sirve para nada y entonces uno se angustia en las decisiones que tiene que tomar pero saben que esto es algo que enseña la palabra de Dios y también aquí voy a usar palabras rimbombantes si ustedes me lo permiten porque el día de hoy ando muy serio vamos a decir que la decisión más importante de la vida no es lo que no es qué hacer no es una decisión de pragmatismo no es una decisión pragmática qué hacer medicina historia música también estudié música otra que tampoco sirve para nada pero esa no es la más importante de la vida ni tampoco qué pensar qué saber qué creer podríamos decir no es un asunto tampoco otra palabra rimbombante epistemológico no no es un asunto de lo que vas a conocer o saber o aprender la decisión más importante de la vida es un asunto y aquí está la otra palabra y esta sí está más bonita es un asunto ontológico qué vas quién vas a ser por eso estos sujetos que vinieron aquí la gata el perdón la gatita el el garfi ¿qué? Barbie y la pelusa hacían cosas pero no eran cosas porque hacer cosas no te transforma en algo ser alguien es un asunto mucho más profundo por supuesto que afecta al exterior por supuesto que sí pero es algo mucho más profundo de la parte más profunda del ser que es justamente donde está la capacidad de adorar yo podría decir que somos dependiendo de qué adoramos qué es lo que adoras eso es lo que te hace ser lo que eres por eso es una decisión vital de entrega cuando la primera vez que aparece la palabra adoración o una derivado de ella en la palabra en la biblia es Génesis 22 5 Abraham va a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pidió díganme ustedes si no es una locura Dios le prometió un hijo no se lo daba pasaron muchos años finalmente se lo dio y ahora se lo pide y ahí va Abraham obediente porque adoraba a Dios y aparece este texto entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros adoraremos que significa que llevaban su guitarra iban allá arriba y cantar y gritar la adoración en ese caso ni siquiera significa el hecho de sacrificar y alterar el puñal en el corazón hasta que saliera porque ni siquiera lo hizo la adoración era la disposición de su corazón para hacerlo porque la adoración es una decisión vital de entrega entonces hemos dicho tres cosas es inherente al ser humano es un momento no es un momento es un continuo es una decisión vital de entrega y el desafío es entrégate a Dios cuarto la adoración es una actitud ante Dios cuando yo estaba chavillo iba a la iglesia infantil y me enseñaban acerca de la palabra de Dios y siempre me daba no sé qué una enseñanza que nos daban nos hablaban del temor de Dios nunca se le he hecho raro eso del temor de Dios hermano es que tienen que tener temor de Dios yo siempre perdón pero yo siempre me imaginaba a las hienas del rey león así que te dicen Mufasa yo me imaginaba eso cuando me decían el temor de Dios como si ser cristiano tuviera que ser que tienes temor de Dios entonces te dicen oye qué pasó Jehová entonces siempre me imaginaba eso no sé por qué como cuando se acuerdan que le decían Mufasa y temblaban yo me imaginaba eso porque no entendía bien a qué se refiere eso del temor de Dios qué es eso del temor de Dios tienes que tenerle miedo a Dios o de qué están hablando de qué se trata esto y entonces les digo que yo ando medio rimbombante cuando estaba estudiando la historia de las religiones porque saben qué el día de hoy los antropólogos fenomenólogos historiadores filósofos etcétera ya no ven a la religión como se veía antes ya no se ve como una cosa de superstición producto de la ignorancia y de la tontería de la gente ya no se ve así el día de hoy los estudiosos la consideran como una experiencia humana válida particular especial y absolutamente válida así como el ser humano se enamora el ser humano se deprime el ser humano tiene montones de emociones también tiene la capacidad de creer es un hombre religioso y entonces los estudiosos yo estaba leyendo un día el libro de un alemán ya saben que los alemanes como son no les gusta escribir cosas y golear la selección nacional pero eso no importa estaba este alemán escribiendo acerca del fenómeno religioso y su validez como un fenómeno digno de estudiar y de aprender y él decía que y me interesa mucho porque lo que él decía es el temor de Dios y me interesa que los antropólogos fenomenólogos y historiadores del día de hoy encuentran algo que la Biblia enseña desde hace mil años ellos le llaman el misterium tremendum así en latín para que suene más acá como que soy muy conocedor misterium que es eso del misterium es el temor de Dios que es el temor de Dios no tiene que ver con miedo podemos decir podemos agarrar muchas experiencias humanas y juntarlas para tratar de entenderlo tiene que ver con el miedo la sorpresa la impresión la dependencia la humildad la humillación el asombro el anonadamiento pero incluso todas ellas no alcanzan a describir lo que es porque es el conjunto de todas ellas más un plus y ese plus está en el reconocer que hay algo fuera de nosotros es estar ante algo fuera de nosotros que reconocemos como absolutamente mayor superior infinitamente trascendente a todo lo que conocemos como nuestra propia realidad y que nos asombra y que cuando estamos ante eso simplemente no podemos decir otra cosa más que wow o sea que impresión lo que tengo al frente y eso es Dios y esa es la adoración una actitud ante Dios número perdón y eso lo entendían lo entendía la palabra de Dios desde antiguo se acuerdan que pasaba siempre que Dios estaba frente a alguien se impresionaban y lloraban y se inclinaban y decían hay de mí que soy muerto eso es lo que provoca la presencia de Dios en nuestras vidas si no nos pasa eso si no nos impresionamos si no decimos no inventes es Dios que soy yo algo falta en nuestra experiencia verdadera de adoración entonces el desafío es teme a Dios no se trata del pavor a lo desconocido el miedo a las arañas el miedo a las alturas se trata del reconocimiento de que eso que estoy que está ante mí es infinitamente superior a mí y merece mi total humillación y si no nos pasa eso algo no está bien en nuestra adoración más bien no es adoración número 5 la adoración es una experiencia de todo el ser ¿les gustan los memes hermanos? si les gustan los memes son la cosa más maravillosa que hay en la vida los memes son increíbles yo me gusta mucho ver memes creo que por eso no acababa mi tesis la acabo de terminar apenas hace algunos meses estuve años y años haciendo la tesis por los memes de veras porque uno se mete a Facebook y uno empieza a ver memes y es la cosa más divertida que uno puede encontrar gracias a Dios de verdad uno pierde mucho tiempo y pierde en productividad pero uno gana mucho en regocijo y en felicidad lo cual es muy importante porque lo lúdico también es parte del ser humano yo estaba yo viendo memes y el otro día me encontré un meme muy interesante que traigo a colores lo quise buscar para ustedes pero no lo encontré no sé cómo si alguien lo encuentra me lo manda porque nunca lo encontré es un meme de un sujeto que está todo tatuado tiene así sus brazos tatuados totalmente tatuado no se le ve un cachito de piel y muchos de esos tatuajes son figuras cristianas una cruz un pececito un texto bíblico por ahí la cara del pastor Gilberto se lo tatuó porque lo admiraba mucho y entonces era como yo no voy a decir nada acerca de los tatuajes no me interesa en este momento si está bien o mal en realidad no me importa en este momento en algún otro momento me importará pero ahora no yo jamás me haré un tatuaje más que nada porque me dan miedo las agujas pero yo jamás en la vida me haré un tatuaje pero esta era como una defensa a ser cristiano con tatuajes y entonces estaba así los tatuajes y decía el meme así en el titulito arriba y con esos brazos alabas al señor y luego se escuchó la voz así del religioso y luego abajo decía no lo alabo con mi corazón así es como de ¿qué hubo? y yo la verdad es que no me importa en este momento no me interesa el asunto de los tatuajes en realidad no pero la verdad es que ese meme estaba muy mal estaba muy equivocado porque ¿saben qué? si es cierto la adoración surge en lo profundo ya lo dijimos la adoración es un asunto del corazón pero eso no significa que no adores con todo lo demás también con esos brazos alabas al señor claro que sí ¿por qué no? ¿por qué no? o sea nomás con el corazón es tan absurdo como lo siguiente imagínense que yo me caso y bueno imagínense que alguien más se casa este ¿a quién quieren? ¿cómo quieren que se llame el marido? díganme un nombre ¿cómo dijo? Dan Dan se llama el que se va a casar ¿con quién? ¿con quién quieren que se case Dan? con Renata Dan con Renata ahí están Dan y Renata y andaban y se casaron ¿no? se casan Dan y Renata ya es la ceremonia le dice aceptas a Renata como tu legítima esposa para amarle la enfermedad sí que no sé qué y se besan se van de luna de miel muy bonitos y entonces le dice Dan a Renata mira Renata fíjate que yo te amo con todo el corazón y con toda mi alma y con todo mi espíritu y pues con eso es suficiente ¿no? mi cuerpo se lo voy a dar a alguien más ¿qué opinas? ¿qué opinarían ustedes? pero es que la ama con el corazón el cuerpo se lo puede tan absurdo eso como decir lo otro acerca de la adoración a Dios la adoración a Dios es con todo todo lo que haces todo lo que hacemos es adoración a Dios es una experiencia de todo el ser de todo el ser y somos también cuerpo por eso no es que por hacer algo con el cuerpo eres adorador sino que cuando eres adorador de lo profundo de tu corazón tu cuerpo también adora al Señor en todo lo que haces y deberíamos preguntarnos de verdad todo lo que hago con mi cuerpo con mi vida con mi ser entero adora al Señor con mi mente con mi tiempo con mi dinero con mis recursos adora al Señor porque eso es la adoración una experiencia de todo el ser con todo Dios con todo lo que es Dios miren como dice el Salmo no sé cuál Salmo es el que dice lo que sigue Salmo 5.3 oh Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti esperaré desde la mañana es una relación con Dios me parece que el ejemplo voy a dar muchos ejemplos de una relación entre Dan y Renata acerca de y también tiene que ver con la adoración a Dios no son ustedes no se preocupen son otros porque la adoración es una relación también es una relación de todo lo que somos con todo Dios miren lo que voy a decir de estas tres maneras número uno es una experiencia personal pero también colectiva es una experiencia personal con Dios porque claro si estamos diciendo que la adoración es un asunto del corazón y es un asunto humano con Dios entonces que sentido tiene venir aquí porque no nos vamos todos a nuestras casas y adoramos a Dios allá porque estamos aquí cuál es el punto de estar aquí pues que somos seres también comunitarios somos seres sociales somos seres gregarios y eso también es parte de la adoración porque no podemos decir que adoramos solo con una parte de nuestro ser y en tanto nuestro ser comunitario social de relación unos con otros también es parte de nuestro ser también con eso adoramos a Dios y esto que está aquí es una gran familia no es nomás gente reunida en un lugar que van ahí a dormirse a los asientos cómodos del anglo para yo que sé para estar a gusto no es un asunto de adoración a Dios número dos es personal pero también colectivo número dos es una experiencia del interior pero que por supuesto que también afecta al exterior como dice Romanos 12 1 os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio en sacrificio vivo es todo es un asunto del interior no me estoy contradiciendo porque hace rato dije que era un asunto del corazón y que no tiene que ver con levantar las manos por supuesto sigo en lo dicho pero profundizando en eso por supuesto que cuando adoras a Dios también tu cuerpo adora a Dios y todo lo que eres tus ojos tus cejas tu piel todo adora a Dios y en tercer lugar es una experiencia continua que se manifiesta de manera especial en ciertos momentos es una experiencia continua que se manifiesta de manera especial es continua pero se manifiesta de manera especial en ciertos momentos miren otra vez perdonen Renata y Dan se casaron tuvieron hijos ya pasaron ya este fue hace ya como en el 2004 según recuerdo se casaron tuvieron hijos fueron muy felices mucho tiempo y díganme ustedes imagínense se va se va Dan hay partido de México contra Portugal en la mañana domingo se va con sus amigos se va a la casa de sus amigos están tomando este refresco porque no se quieren quieren permanecer sobios comiendo nachitos todo ahí no está con su esposa Renata pero siguen siendo esposos están de acuerdo porque ya no más porque ya no está con ella ya no es su esposo siguen siendo esposos y Renata lo mismo Renata se va con sus amigas al talks a desayunar mientras chismean cosas de los hermanos de la iglesia y están y ahí sigue siendo esposa de Dan no es que no es que porque no está con él ya no son siguen siendo y todo lo que eran un matrimonio muy hermoso fueron muy felices durante mucho tiempo y todo lo hacían eran una sola carne todo lo que hacían lo hacían por el matrimonio no por el uno o por el otro sino por la cosa que se había creado a partir de los dos individuos que se juntaron él se iba al trabajo juntaba dinero y era por su matrimonio ella iba al súper también trabajaba cuidaba a los niños iba por los niños al karate y era por el matrimonio y estaba pero que querían hermanos empezaron a tener problemas ya saben pues la monotonía siempre pasa en los matrimonios empezaron a ya de repente ya no eran tan cariñosos de repente ya no se decían oye bebesito hermoso ya nomás se decían a ver Dan a ver gusano y cada vez cada vez la verdad no en serio de hecho eran por ellos porque si tuvieron muchos problemas y sucede que llegó un momento en su vida que dijeron oye espérate esto esto no ya no está ya no está funcionando hay que reavivar la vieja llama órale va y entonces entonces hicieron cosas como esta Dan le dijo a Renato oye que crees que pues no sé este hoy vamos a ir a cenar tú y yo solos como hace años no hemos ido a cenar a un restaurante con velitas y le llevó unas rosas y le cantó una canción y estuvo padrísimo y luego ella lo mismo le dijo y sabes qué hoy le pedí a mi concuña que cuidara a los niños entonces tan fuera tenemos la casa para nosotros solos como la ves si tenemos una noche romántica órale va y entonces empezaron a tener momentos se fueron de viaje a las islas a las Bahamas no hombre se revivó la vieja llama y aquel matrimonio que se estaba estancando se reanimó se revivió porque les cuento la historia gracias a Dios ya también oren por ellos porque son muy buenas personas no es cierto no existen por supuesto pero porque porque estamos hablando de ellos porque así es la adoración miren es verdad adoramos en todo momento al Señor adoramos en todo momento al Señor pero hay momentos específicos que se consagran para manifestar de manera evidente voluntaria libre y palpable nuestra adoración al Señor por eso estamos aquí porque de esto se trata la adoración de esto se trata este culto de adorar por eso estamos aquí por eso hacemos todo lo que hacemos por eso es tan grave que tengamos una mala actitud no les voy a decir que es un pecado más grave ver el celular o dormirse veo a varios dormidos y déjenlos dormir son muy felices y gracias a Dios que les da paz la disposición del corazón es lo grave que no tengamos porque puedo entender que una persona se duerma con una disposición del corazón a la mujer está muy cansado un mensaje importante y lo ves pero lo que no puede faltar es la disposición y eso si es gravísimo que no esté no por nadie no ofendes a nadie te pierdes tú y de eso se trata este momento es algo real es nuestra es nuestra noche romántica con el Señor es nuestra noche es nuestro momento especial con Él de este pueblo seguramente todos tenemos ese momento a solas a nuestro cuarto y tenemos ese momento especial a solas con el Señor pero esto que estamos aquí es nuestro momento colectivo de romance con el Señor y digo romance por decir algo pero es mucho más que eso nuestro momento de relación profunda íntima con Dios esto y es muy importante que sea así estamos adorando ahí al Señor cuando estamos escuchando cuando estamos siendo movidos a algo es nuestra adoración a Dios y por último la adoración es reconocer la adoración es reconocer quien es Dios reconocer quien es Dios estamos de acuerdo hermanos que sobre todo los que los que están casados no solo es importante lo que dices sino también es importante como lo dices ¿están de acuerdo? ¿verdad que sí? no solo es importante lo que dices sino es importante como lo dices no es lo mismo decir ay sí, sí ya te amo que decir oye te amo cantando te arrodillas te arrodillas con una flor en la mano con un ramo de flores en la mano te arrodillas y le dices te amo desde el primer momento en que te vi o lo que sea y entonces ahí sí se enamora porque se enamora bueno a veces no pasa pero lo que sí es que ahí se ve que lo que es verdadero y lo que no no es importante lo que haces sino como lo haces y entonces por último vamos a decir la adoración es reconocer quien es Dios es importante decirlo porque no sé si ustedes se han puesto preguntas hermanos ustedes sabrían si alguien les pregunta oye quien es Dios a quien es el Dios al que adoras ustedes sabrían decirle así ah pues si Jehová el Dios de los judíos que pues que abrió el mar rojo y así no sabrían ustedes decir porque yo sé ustedes yo sé que ustedes les pregunto yo quien es Justin Bieber y ustedes me saben decir quien es Justin o les pregunto quien es Kim Kardashian y me saben decir quien es Kim Kardashian y les pregunto quien es que les gusta pues no sé quien es tu papá tu mamá tu esposo ustedes saben decir quien es porque sabemos decir quien es el Dios al que adoramos espero que si pero si no vamos a decir algunas cosas aquí muy rápidas yo sé que el tiempo ha avanzado mucho y lo voy a decir extremadamente rápido porque ya es bien tarde tres cosas solamente que decir de quien es Dios y esta es la manera como los judíos desde siempre distinguían quien era Dios del resto de la realidad miren los judíos creían en un montón de seres celestiales creían en ángeles zancárgeles querubines etcétera 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 y en la mitología judía incluso hay figuras extrañas hay uno que se llama el metatrón parece sacado de película de los transformes es como un ángel que representa la voz de Dios y creían un montón de ángeles jerarquías etcétera etcétera y uno se pregunta entonces porque les llamaban monoteístas y creían un montón de cosas porque hay una cosa que siempre distinguieron muy claramente quien era Dios del resto de la realidad Dios era estas tres cosas número uno creador de todas las cosas creador de todas las cosas este es el Dios al que adoramos número uno creador de todas las cosas fíjense hermanos ahí en la casa donde yo vivo vemos la tele a veces y cuando yo tengo el control vemos noticias deportivas no hay de otra vemos noticias de pues lo que a mí me gusta no veo mucho tele pero si veo tele voy a poner noticias deportivas háganle como quieran me gusta ver noticias deportivas que es el problema mi mamá si mi mamá tiene el control con mi mamá vemos películas de romance películas de drama de romance esas que destilan miel porque mi mamá es así es melosa la muchacha es muy linda y todo y mi papá ustedes que creen cuando mi papá tiene el control saben que vemos cuando mi papá tiene el control vemos de esos documentales de National Geographic sobre la naturaleza háganme ustedes que cosa más aburrida que me pueden imaginar en la vida aparte aparte es muy interesante porque está está el documental sobre las gacelas ahí en las sabanas africanas y está mi papá y dice si gacela huye gacela huye de león de león malvado pero luego al día siguiente sale el programa de león y mi papá venga león atrapa la gacela y así muy emocionado entonces uno dice pero saben que a mi no es que me moleste pero tampoco me gusta tanto pero si hay cosas bien interesantes de repente pasan hay cosas que tu dices órale eso de la creación está increíble como es posible que estos insectos y que no se que a mi papá le encanta por eso tiene animal mi papá tiene lleno de animales empezando por mi en su casa y le gustan mucho yo no sé entre mi mamá y yo ya no sabemos qué hacer con tanto animal pero le gusta mucho eso pero lo digo por lo siguiente porque la creación es maravillosa a mi no me gusta tanto eso de los animalitos pero saben que si me gusta me encanta ver el cielo cuando vivía allá en Chihuahua se veía el cielo todos los días las nubes perdón el cielo estrellado y es maravilloso en esta ciudad este contaminada pues no se puede pero cuando uno va cuando uno sale uno dice que es esto como que te absorbe no puedes quedas absorto no puedes no verlo y saben que es algo que reconocían los judíos desde hace muchísimos años allá hace milenios incluso miren como dice el Salmo 8 el Salmo 8 dice cuando veo tus cielos eso me encanta cuando veo tus cielos porque me hace pensar hoy ando muy romántico no sé por qué me hace pensar cuando estás enamorado y te pierdes en los ojos y dices inventes los ojos es como de o sea me pierdo sabes eso está pasando al salmista cuando veo tus porque no dice los cielos no dice cuando veo los dice cuando veo tus cielos es como de me pierdo en tus ojos señor cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas el memoria y el hijo del hombre para que lo visites que es el hombre y fíjense él descubrió eso en una época en la que veían el cielo y ya era todo lo que veían el día de hoy tenemos telescopios telescopios exageradamente grandes que se mandan al espacio y que podemos ver que hay millones de millones de millones de galaxias en las cuales hay millones de millones de millones de estrellas ustedes pueden imaginar eso los astrofísicos se explotan la cabeza pensando en la infinitud del universo y dicen como puede ser que no tenga fin y de hecho hay unos que ya ni hablan de universo sino de multiverso muchos universos y dices wow que cosa más grande y lo peor de todo es que Dios es más grande que eso claro porque el creador es más grande que lo creado y pensaba decir muchas cosas más pero ya es muy tarde número dos ah perdón esto si lo voy a decir el salmo 139 dice porque estamos hablando del macrocosmos pero también hay un microcosmos nuestro organismo el lo subatómico es impresionantemente maravilloso yo no sé nada de eso pero es maravilloso y los salmistas lo sabían desde hace muchísimo miren David como dice porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre por eso te alabaré o sea es que la verdad es que si es sorprendente o sea tú dices está ahí la señora y de repente le empieza a que hacer la panza y resulta que trae vida dentro de ella y luego nace y luego sale el bebé hermoso y después se pone feo pero nace hermoso y tú dices órale cómo pasa eso o sea y los salmistas ya lo decían hace milenios el día de hoy con los ultrasonidos y todas esas cosas cómo nos vamos a sorprender más hermano diría muchas cosas más pero no hay tiempo solamente digo esto vives impresionado por Dios porque déjame decirte es impresionante en serio es impresionante si no vives impresionado por Dios no quiero ser irrespetuoso pero eres un insensible porque Dios es impresionante impresionante la adoración es vivir impresionados por Dios impresionados por Dios creador de todas las cosas número dos soberano de todas las cosas Dios es soberano de todas las cosas y voy a saltarme todo lo que iba a decir y voy a ir directo a un punto siempre en los sermones a mí me gusta incluir lo aprendí en alguna clase que tomé sobre homilética que todos los sermones deben tener algo apologético o sea un asunto en defensa de la fe no en contra sino dirigido hacia los que no creen en Dios y uno de los principales argumentos para no creer en Dios seguro lo han escuchado lo han pensado a lo mejor también uno de los principales argumentos para no creer en Dios es el asunto del sufrimiento la gente dice es que yo no puedo creer en Dios porque hay sufrimiento porque hay sufrimiento no puedo creer en Dios hay sufrimiento hay maldad hay dolor como va a existir un Dios bueno que permite el sufrimiento y déjame decir tres cosas acerca del sufrimiento podríamos hablar todo un semestre del sufrimiento o más pero voy a decir solamente tres cosas número uno miren imagínate que tú eres ateo te estoy hablando a ti a ver tú dices en primer lugar reconoces que hay sufrimiento y hay dolor y hay maldad y en segundo lugar piensas que no hay Dios de tal manera que estás aceptando que el sufrimiento y la maldad y el dolor pueden y de hecho tienen según tu manera de pensar una causa que no es Dios porque tú no crees en Dios entonces claramente si existe el sufrimiento no es Dios y yo te propongo que se puede también pensar que existe Dios y el sufrimiento si permanece esa misma causa que tú estás atribuyendo al sufrimiento y que de hecho crees entonces y cuál sería según también incluso los que no creen en Dios pero los que creamos en Dios también lo podemos decir de la misma manera cuál es la causa del sufrimiento la causa del sufrimiento es la maldad humana el dolor humano y por qué hay maldad humana hay maldad humana porque hay libertad humana y por qué hay libertad humana hay libertad humana porque Dios crea al hombre con libertad humana y por qué Dios crea al hombre con libertad humana Porque Dios crea al hombre con sobre todo la capacidad para amar Y el amor no es verdadero si no es libre Un amor obligado no es verdadero De tal manera que Dios crea al hombre con la capacidad de amar Y para amar tenía que tener libertad Pero como tiene libertad tiene la opción de elegir entre el bien y el mal Y como a menudo escoge el mal, el mal trae dolor y sufrimiento Y después de miles de años de maldad El sufrimiento ha llegado a permear en todas las zonas de nuestra sociedad A tal grado que el día de hoy sufren también los inocentes Incluso sufren los que no han nacido Entonces el asunto de por qué existe el dolor no es un asunto para no creer en Dios Es un asunto para hacer algo Número dos, por qué no es un argumento correcto para no creer en Dios Porque el dolor es necesario El dolor es necesario No solo necesario sino útil Incluso podemos decir que bueno, mira te lo pongo así Cuando se te pica una muela y te empieza a doler Es señal de que tienes que ir al dentista a que te la saquen o te curen o lo que sea Si no te doliera, ¿sabes qué pasaría? Se te infectaría toda la cara hasta que finalmente mueras de una infección Por eso duele Porque es una indicación de que hay algo mal ahí que hay que arreglar El dolor es así y eso con las muelas Pero en todo el cuerpo es lo mismo El dolor y también emocionalmente Cuando hay dolor Hay que curar algo ahí Hay que quitarse algo Porque el dolor es necesario, es útil para eso No solamente útil, es bueno Porque sin el dolor no entenderíamos el placer tampoco Porque el dolor, entendemos el placer porque lo comparamos con el dolor Y entonces decimos el placer es bueno, el dolor no Y por último Porque Dios es soberano Él es creador, miren Dios es soberano Él podría hacer lo que quiera Nos podría aplastar ahorita con su mano a todos Morir y estaría bien Porque Él es Dios Si tú haces un muñeco de plastilina Y después lo tiras a la basura ¿Quién te puede decir que estuviste mal? Es tu plastilina, es tu muñeco No tienes Dios no es así Dios es justo y es bueno Pero si lo hiciera También sería justo y también bueno Porque nadie podría recriminarle Porque Él es dueño Él lo hizo, es suyo Sin embargo Él es bueno y justo Y no es justo de nuestra parte Recriminar el dolor a Dios Como decir ¿Por qué Señor? Porque somos limitados Miren, Dios es soberano Y no sabemos que planes tenga Él En una situación de dolor Yo no sé si este dolor que estoy pasando Es para algo mejor Que Dios tiene para mí Yo no sé si Dios me está evitando más dolores Yo no sé si Dios está planeando algo mucho mejor O simplemente es su plan maravilloso Y así lo decidió Él Porque Él es soberano Y no tendríamos ninguna razón Para reprocharle Porque somos ciegos Somos seres humanos Somos orugas Él es un águila que ve desde arriba Nosotros veamos solamente Lo que tenemos enfrente Dios es soberano Y por último Dios es trascendente Jesús le dijo a la mujer samaritana Dios es espíritu Y los verdaderos adoradores Es necesario que le adoren en espíritu Y en verdad Dios es trascendente A todo lo que existe Esas millones y millones de galaxias Dios está por encima de eso Trasciende toda nuestra realidad Y por eso Cuando está enfrente de nosotros Se nos exige Se nos exige No se nos pide Se nos exige Una respuesta A Dios Hace falta Es una exigencia No es algo que puedas pasar por alto Responderle a Dios Adorarle o no Y déjenme terminar con este desafío Diciendo lo siguiente El otro día Fui a China Así casual Dije No pues voy a China No se crean Fui con mis papás Ustedes se imaginarán Más o menos a qué fuimos a China No les voy a decir Porque no quiero Pero fuimos a China No porque no sé Tampoco les voy a decir Pero el chiste es que no les voy a decir por qué Pero fuimos a China Y oigan Qué experiencia Qué experiencia La verdad China es el país más feo Que ustedes se puedan imaginar La verdad Nunca he ido a un país tan feo Pero la experiencia fue maravillosa Es feo el país con ganas Pero la Y es el otro lado del mundo Imagínense O sea Tú pones el dedo así en el globo terráqueo Luego lo pones en México Y lo pones del otro lado Está China O sea No puedes ir más lejos Si vas más lejos Ya te estás acercando Es curioso eso Pero entonces Estábamos ahí en China Y no hombre O sea La verdad es una experiencia Sobre todo la comida Ese asunto de lo que comes Es una cosa horrible Yo ya bajé de peso O sea No comía nada Porque tú estabas que Buena técnica A las que quieran bajar de peso Los que quieran bajar de peso Váyanse a China un mes No comen nada No hay nada que se pueda comer Neta No hay nada que No les miento Fuimos a un buffet Como del tamaño de todo el escenario Todo el auditorio Así Una barra así enorme La barra de buffet Bueno hermano Yo le di 15 vueltas A la barra de buffet No encontré nada Que yo me pudiera comer Se los prometo Una pecera Como de este tamaño Con cosas vivas Y pasaba la gente Ahí si los chinitos Ya que todos son iguales Yo no saben Y yo decía Ese ya pasó Ah no es otro Y yo iba así con mi plato Y la gente iba así con su plato Agarraba así con la mano Así una Yo no sé ni que era Como un tipo pescado Cangarejo Yo que sé Se lo ponía en su plato Y luego en las mesas Tenías un hoyo Así con agua hirviendo Y no sé qué tantas especies Y ahí echaban sus cosas Y le iban a hacer su caldo Y tú decías Qué cosa tan horrible No comí nada Les prometo No encontré Lo único que encontré Les prometo Lo único que encontré Fue una pera Neta Una pera Y pera china Que era muy rara Fue lo único que me comí En todo ese viaje No es cierto Sí comí todas las cosas Pero en ese restaurante Que era muy raro Una sola pera Pero eso No sé por qué Estoy hablando de eso Lo que quería decir Es que en ese viaje Fuimos a unos monasterios budistas Esto sí lo quería decir Lo otro Quién sabe dónde salió Fuimos a unos monasterios budistas A un monasterio budista A un templo budista Y yo me quedé impresionado Y lo digo con mucho respeto A mí no me gustan Estas discusiones religiosas ¿Qué religión es mejor? No pues la mía No me interesa Por supuesto que tengo Ideas al respecto Pero no creo que Sea correcto Atacar Ni denigrar Otras cosas Y les prometo Que lo digo con mucho respeto Aunque sé que si va a sonar A que estoy denigrando Pero se los prometo Que la intención no es esa Entonces Estábamos ahí Y yo claro En mi época de estudio De las religiones Yo había entendido Que el budismo Pues era una religión Y claro Aquí en occidente Budismo suena como algo Muy hasta elegante Estoy en unas clases de budismo Así la señora de las lomas ¿Verdad? Que va No, sí Es que ya estoy aprendiendo Que el amor al prójimo Y todo esto Y entonces Uno entiende el budismo Como una religión muy noble De meditación De Así como muy Muy suave Digamos Pero No es que me haya decepcionado Por lo que vi Porque la verdad es que No tenía expectativas Pero muy diferente Lo que yo esperaba Lo que me encontré En resumen Les puedo decir que Pan con lo mismo De todas las religiones Idolátricas De nuestro mundo Yo no sé si ustedes De repente Han entrado a iglesias católicas Yo cuando he entrado A iglesias católicas Pues me sorprendo ¿No? De cuantas imágenes Para serles sinceros También lo digo Con mucho respeto Si alguien aquí es católico Les prometo que es Con mucho respeto A mí me dan un poco de miedo ¿No? Porque de repente Son como medio grotescas Y entonces está ahí uno Y en aquel lugar también O sea Ídolos, ídolos Imágenes, imágenes Estatuas, pinturas Muchas, muchas Súper grotescas De verdad A mí Lo digo con mucho respeto Lo repito Pero me daban miedo Estaba así como Me sentía como En la casa del terror De la feria de Chapultepec Así viendo todas esas cosas Porque eran cosas Con muchos ojos Tentáculos Y yo decía Un momento Esto no es lo que me contaron Del budismo Y luego veía a la gente Que iba ahí Cumpliendo sus mandas Latigándose la espalda Arrastrándose en el piso Con las rodillas destapadas Haciendo pues Lo mismo que vemos Todos los días En nuestro país también Con otra religión Pero ¿Saben qué me hizo pensar? Me hizo pensar Que hay de dos Hay de dos O te entregas Al Dios verdadero O adoras Al Dios verdadero O da igual A otros aloqueadores ¿Quieres adorar una religión? ¿Quieres adorar una persona? ¿Quieres adorar el dinero? ¿Quieres adorar el capitalismo? ¿El consumismo? ¿Las compras? ¿A ti mismo? Da igual Estás perdido Si no adoras Al Dios verdadero Y termino Voy a decir ya lo último Porque es bien tarde Ustedes disculpen Con esto Fui a la playa El otro día Ando muy viajero No, fue hace mucho Fui a la playa Ahí en la Riviera Maña Hermosísimo ¿No? El mar cristalino De ese azul De ese azul que es casi verde El agua ter La arena terza Yo en traje de baño Mi piel terza también Por supuesto Y Me puse mucho bloqueador Para no perder Mi hermosísimo color de piel Y entonces Estaba yo ahí viendo Me estaban sumergiendo Las patrullas ¿Verdad? En la En la En el Aguilla Y pues estaba hermosísimo Todo lo que yo veía Estaba padrísimo Es increíble ¿No? Me refiero No vayan a pensar Que me refería A las chicas en bikini Hermanos Me refería Al mar A todo eso No debería ser maravilloso Yo estaba muy contento Pero después Nos metimos Nos metimos en A snorkelear A los arrecifes Ahí de aquella zona Nos pusimos nuestros gogles Nos pusimos Esa cosa que no sé Cómo se llama Y nos Y nos andábamos sumergiendo Ahí Uy Qué cosa tan maravillosa Los colores Los peces Las formas Una cosa increíble ¿Y por qué digo esto? Porque ¿Saben qué pienso? Pienso que a veces Nuestra adoración Está nomás mojándose los pies Ahí en la superficialidad Estamos ahí Venimos a la iglesia Creemos en Dios Leantamos nuestras manos Le aplaudimos Pero es mucho Hay mucho más que eso No nos conformemos Con mojarnos Solo los pies Entremos a las profundidades De la adoración a Dios Es maravilloso Sumergirse por completo En la adoración a Dios Que todo nuestro ser Adore a Dios Que todo lo que decimos Adore a Dios Que todo lo que pensamos Adore a Dios Que todo lo que vemos Olemos Tocamos Adore a Dios Que nuestro cuerpo Adore a Dios Que nuestra mente Adore a Dios Que todo nuestro ser Adore a Dios Es el desafío De esta serie de sermones Es el desafío De esta tarde Vamos a ponernos En las manos de Dios Bendito Señor Aquí está tu pueblo Señor Hemos venido a adorarte Ya hemos aprendido Lo que es la adoración Señor También hemos aprendido ¿Quién eres tú? ¿Y por qué debemos adorarte Señor? Así es que No hay más Señor Estamos ante una Encrucijada O adorarte O rechazarte No hay de otra Queremos responderte Señor Que queremos ser tus adoradores En espíritu y en verdad Que todo nuestro ser Se sumerja Señor Que seamos No solo que hagamos cosas Sino que seamos Adoradores en espíritu y en verdad Te amamos con todo el corazón Y yo les invito hermanos Alguien quiere decirle al Señor Yo quiero ser un verdadero adorador En espíritu y en verdad Si hay alguien así Le invito a que levante su mano Y le diga al Señor Yo quiero ser Hay alguien que quiera decirle eso Dios les bendiga A los que están levantando su mano Que quieren ser verdaderos adoradores En espíritu y en verdad Dios les bendiga Pueden bajar su mano Hay alguien más Que quiere decirle eso al Señor Yo quiero ser un adorador Dios les bendiga A todos los que están levantando su mano Pueden bajar La gracia Señor Por esta oportunidad De responderte De adorarte Desde lo profundo de nuestro corazón Permite Señor Que esa adoración penetre En todo nuestro ser Y aquí está nuestro cuerpo Y se nos note Y hablemos de ti Y vivamos por ti Y tú seas el centro De nuestra vida Te adoramos Señor Con todo nuestro ser En el nombre de Jesucristo Nuestro Señor y Salvador Amén Amén Gloria a Dios Gracias a Dios Por este hermoso mensaje La Biblia dice Y Abel trajo también De los primogénitos Sus ovejas De lo más gordo de ellas Y miró Jehová Con agrado a Abel Y a su ofrenda Preparemos nuestros diezmos Y nuestras ofrendas De los primogénitos Mira el sol alumbrar y las nubes desfilar bajo tu control, porque tuyo soy, mira mi alma y mi fe, todo en mí lo rendiré bajo tu control, porque eres mi Dios. Así como cada estrella, la sostienes tú, mi alma en ti descansa, en tu amor Jesús, y aunque pruebas, vengan a mí, tú estás en control, tú estás aquí, así como cada estrella, me sostienes tú. Oye el baño al rugir y sus olas resurgir, adorándote, porque eres fiel. Oye mi alma y mi voz, elevarse a ti Señor, adorándote, porque eres fiel. Así como cada estrella, me sostienes tú, mi alma en ti descansa, en tu amor Jesús, y aunque pruebas, vengan a mí, tú estás en control, tú estás aquí. Así como cada estrella, me sostienes tú, bajo lluvia o bajo el sol, me sostienes tú, en cada tiempo esta canción, me sostienes tú. Hazme oír tu voz, hazme oír tu voz, háblame, y recordaré que estás en control, en control, en control. Así como cada estrella, me sostienes tú, mi alma en ti descansa, en tu amor Jesús, y aunque pruebas, vengan a mí, tú estás en control. Estás en control, tú estás aquí. Así como cada estrella, así como cada estrella. Así como cada estrella. Gracias Señor por la oportunidad de aprender, gracias por cada uno de los hermanos Señor, te pedimos que tú bendigas el salario, el trabajo Señor, el negocio de cada uno de los hermanos que conformamos a esta comunidad de fe. Gracias Señor por la vida de nuestro hermano Eli, en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos al taller de instrumentos de amor, el sábado 8 de julio a las 2.30 pm, en las instalaciones base. Te recordamos que nos estaremos reuniendo en las instalaciones del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, 9 de julio, 10 y 12 horas. Todas las demás actividades se llevarán a cabo de manera regular. Mantente informado y comparte con otros para que nadie se quede fuera. Culto Unido de Jóvenes. Habrá graduaciones y la temática estará basada en los años 60's. Será el domingo 9 de julio a las 4.30 pm. Asiste. Retiro juvenil conforme al corazón de Dios en Tlayacapan, Morelos. Del 14 al 16 de julio. Fecha límite de inscripción. Domingo 9 de julio. Cupo limitado. Las mujeres victoriosas tendrán su reunión el sábado 15 de julio a las 9.30 am en las instalaciones base. Con el tema La Mujer, una idea maravillosa de Dios. Ponente, hermana Elvia Figueroa. No faltes. Ya es la hora, el momento. Algo grande vas a presenciar. Prepárate muy bien, te vas a sorprender. Este evento espectacular. En el patio hay un telescopio. Podremos ver aún más allá del mundo. Participa en nuestras actividades. Gracias a Dios, hermanos, por este culto. Así es, tomamos en cuenta estas actividades y participamos en ellas. Les invito a que nos pongamos en pie, nos despidamos en oración y después cantamos Solo Cristo. Es importante, hermanos, antes de que nos despidamos, los que son visitantes, les invitamos a que llenen esta papeleta. Seguro ya la llenaron y que nos la entreguen aquí abajo. Aquí abajo está la mesa y en el mero centro. Los que son visitantes, no se vayan sin darnos esto, por favor. Y también recuerden, hermanos, que hay muchas cosas que se están vendiendo pro templo, en el sentido, con el propósito, con el motivo de tener unas nuevas instalaciones. Hay muchas cosas que se están vendiendo, entre ellas unos quesos muy ricos. Si usted está discutiendo con su pariente de provincia si las quesadillas llevan queso o no, pues que llévele unas con queso para que no esté de remilgoso. Y este también está allá afuera, ¿verdad? Apoyemos, hermanos, nuestra labor como iglesia y para los sueños que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar y despedirnos en oración. Después salimos cantando Solo Cristo salva. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo. Gracias porque estuviste aquí con nosotros. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias por, Señor, amarnos y morir por nosotros. Gracias por la adoración que podamos rendirte. Te pedimos que lo hagamos en espíritu y en verdad. Gracias por todo lo que se hizo aquí, Señor. Gracias por los diáconos. El Ministerio de Alabanza lo sugiere, Señor. Todos los que hicieron algo en este culto, te damos gracias por ellos en las pantallas, en el sonido. Y bendice esta iglesia, Señor. Te pido que todos los miembros de esta iglesia sean bendecidos a partir de este momento y en este día. Tú cumplas su propósito en sus vidas. Que nadie sea herido, Señor, ni víctima de la delincuencia. Te agradecemos por todo esto, Señor. Y te pedimos que tu amor de Padre, el poder de tu Santo Espíritu y la gracia tuya manifestada en tu Hijo Jesucristo estén con nosotros por siempre, todos los días de nuestra vida. Amén. Proclamemos entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Proclamemos entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Tomando la forma de un ser volviente. Y más que además de tu vida, viniste a morir en la cruz. Tuviste la muerte de tu primer infuente. Llevaste mis culpas y siendo inocente, tomaste lugar de tu Padre. Llevaste mis culpas y siendo inocente, tomaste lugar de tu Hijo Jesucristo. Llevaste mis culpas y siendo inocente, tomaste lugar de tu Padre. Llevaste mis culpas y siendo inocente, tomaste lugar de tu Hijo Jesucristo. Llevaste mis culpas y siendo inocente, tomaste lugar de tu Hijo Jesucristo. Llevaste mis culpas y siendo inocente, tomaste lugar de tu Hijo Jesucristo. Llevaste mis culpas y siendo inocente, tomaste lugar de tu Hijo Jesucristo. Llevaste mis culpas y siendo inocente, tomaste lugar de tu Hijo Jesucristo. Llevaste mis culpas y siendo inocente, tomaste lugar de tu Hijo Jesucristo. Llevaste un plan deобvideo y para tu Hijo Jesucristo. La que fortaleza suición es inocente, tomaste lugar de tu Hijo Jesucristo. Y yo, no es como, sin Resume Jesucristo. Solamente tienes que creer y aceptar el gran regalo de la salvación por Él. Solo Cristo savaga Amén